Hola, 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 hola amigos. ¿Dónde estoy? En el barrio de Palermo. ¿Qué te quiero mostrar? La Embajada de Estados Unidos en Argentina. USA Embassy in Argentina. Mirá, acá debería vivir el embajador, la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el barrio de Palermo, en la intersección de las esquinas de la Avenida Libertador y de John Fitzgerald Kennedy. Mirá qué linda está la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Te dejo con la imagen de la entrada. Ahí.